De lejos, Shuriken, 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 Shuriken Ven aquí, potter, sigues tú, ven aquí, mis Shurikens te van a perseguir y no puedes hacer nada Shuriken, 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 Shuriken Ahí van todos por mí Así que soy un potenciador Shuriken, Shuriken ¡Bocina! Shuriken, 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 no Shuriken, Shuriken, Shuriken ¡Me los matan los dos! ¡Me los matan los dos! Ven en Jin, qué guapo Guapete en Jin, a ver qué tiene Por eso eso no lo he visto O sea, como recompensas Tiene el marco, supongo ese Ah, no, no es el marco, es lo del medio No está mal Tiene cohetes de barriles del chavo Referencia al chavo Dios, pedazo de cohet... Dios, eso está... Muy grande, ¿no? Pedazo de cohetazos del enjin Enjin verde, neón Cuhetes más pequeños, pero... Con mucha emoción Marco feo Uh, efecto de anotación Una burbuja morada ¿Se imaginan que sea interactuable y te haga daño? Bueno, haga daño a los rivales Pay to win Ey, el enjin Ahora nos está antojando comida No, por eso no adelgazo, gente Solamente engordo ¿Qué es esto? A un gesto ¿Está bien? Enjin payaso Épico soundtrack Y bueno, hay enjin otaku A ver, vamos para acá A ver, con círculo hago el dash, ¿ok? Ok, dash Vuelo Perfecto Ahí como llego a ir más rápido ¡No llego! ¡No llego! No llegué nunca, man A ver, lanzo a shurken Lazo a shurken Lazo a shurken ¡Toma esto! ¡Disparo! ¡Disparo! No me acostumbré a los... ¡Puedo matar uno! ¡Puedo matar uno! ¡Mate a uno! ¡Mata a otro! ¡Oh! ¡Dame kill! Los impulsa los dos con la bocina ¡Bocina! ¡Los voy a empujar! ¡No me empujaron! ¡Bocina, ayúdame! ¡Tome! ¡Toma! ¡Soy rango! ¡Soy rango! ¡Soy rango! ¡Bocina! ¡Estoy rotísimo! ¡Pego! 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 ¡Los shurken persiguen! Bueno, este es un bot ¡Nah! Ya se fueron dos ahorita, chicos Ya se fueron dos Ganen de una vez Estamos matando a todos Mejor vamos con el chat ¡Victoria! ¡Vamos, engine! ¡En mundo futurista! Sabemos que es de rango, ¿eh? Con sus shurikens Hay que tener cuidado Porque nos pueden dar duro ¡Oh, no! Esta es la cosa de aquí ¡Vuelo! ¡Yo estoy con el roto! ¡Estoy ganando el roto! ¡Me gané el roto! ¡Engine! ¡Está más roto! ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es el Entropy? ¡Te muestro! ¡Shuriken! 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 ¡Muerto! ¡Triple kill! ¡Shuriken! 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 ¡Nah! Lo mató otra persona ¿Cómo que el Jhin está débil? ¿Cómo que el Jhin está débil, gente? ¡Ah! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Bocina! ¡Shuriken! 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 ¡No sé por qué el Jhin es ninja! Pero bueno ¡Tomen! 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 ¡Toma! 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 ¡No! ¡Dios! ¡El daño que me hace! ¡Muerto! ¡Me robaste mi kill! ¡Mi kill! ¡Pero alguien que bloquee! Oswin, hazte el bloqueador Bien, tenemos No, es TNT rival, uy gente, esta muy mala Estoy a punto de morir Tome, tome, shuriken Shuriken, shuriken Shuriken, bocina Cuidado Tome No, me mató La TNT, creo Vamos un poco al team, uy, cuidado Tome, bocina No me atras Tome, bocina Tome, bocina No Ya no podías hacer tres El prepulsor Me caí solo como un tarado Cuidado Bocina No Bocina No sé cómo estoy viviendo Chicos, estoy a punto de morir Vamos a cuidarnos un rato Ya Pego de lejos Pego de lejos ¿Cómo está aquí? Pego 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 Chuik Shuriken Tadí aquí los cuatro ¡Súriken! 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 Soy el... El In-In-Ninja. Confío, confío. Pon aquí la bocina. No te mueras, no te mueras. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Se lo pido eso! ¡No te mueras! ¡Soporta! Pego, pego, pego. Bocina, por favor, métela. Bien. ¡No! ¡Van por mí! Debo curarme, debo curarme. ¡Oh, no! ¡No! ¡Toma, bocina! ¡No vas a notar! ¡Pero bloqueadores! ¡Aquí! ¡Muchachos! ¡Tienen que bloquear! ¡Estoy a punto de ganar ellos! ¡Bien! No me lo puedo creer. A ver, vean lo que hemos hecho con N.G. 7 kills, un montón de daño. Y potenciador. Lo que pasa es que... Me hubiera gustado que otro estuviera bloqueando más tiempo ahí. Yo estaba... Estuve el tiempo bloqueando. No tenía tiempo para hacer las reliquias, por ejemplo. Fui el que más bloqueó. En la partida pasada. ¡Vamos! En L.G. una vez más. Nah, en 3 me quita esto. Total, ahora... Se va. Bueno, TD. Me pasó a retirar luego. El domingo me pagan. Nos vemos. Saludos a TD Jr. Nos vemos. Gracias por los bits. Johan, maravilla. Y suerte en tu chamba. Ok. Oh, genial. Uno de rango. Es lo peor que me pudo haber pasado. Mi counter. Es como que yo... Es como que... A él le da exactamente igual si soy de rango o no. Igual el es de la que lo pienso. ¡Muerto! No, no tienen nada. Pero yo estoy aquí pegando el lejos a cada rato. Me hago mucho daño. ¡No, Taran! ¡Muerto! ¡Pego! 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 ¡No! ¡Pego! 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 ¡El daño que hago, Dios! ¡El daño que hace Jin! ¡Pocina! ¡Pego! ¡No! ¡Me mata! ¡Muerto! ¡De lejos! ¡Shuriken! 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 Ven aquí, potter. Ahora sigues tú. Ven aquí. Mis shurikens te van a perseguir. Y no puedes hacer nada. ¡Shuriken! 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 todos por mí así que es un potenciador shuriken shuriken bocina shuriken 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 no shuriken shuriken me los mato los dos dos curas en serio shuriken es el demonio engine killer engine de los dioses y aquí se va otra víctima ven aquí ven aquí ven aquí mis shuriken te van a matar el engine está roto dónde vas le puse a no se fue igual no me lo puedo creer otro acu otro acu no se escapan no se escapan de mí soy el engine killer ahora soy rapidísimo el siguiente a dónde vas a dónde vas a dónde vas borró con su rayo láser muerto pero lo que está matando el engine no veo más gente ven aquí ahí está tome 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 shuriken 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 huye no me lo puedo creer ahora sí vienes ok ahora sí ok ok ven 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 no huyas no huyas no huyas no huyas exactamente pote exactamente el potenciador de tu equipo exactamente dónde están todos porque no veo a nadie quiero matar uy y la gente están allá peleando en serio uy una víctima chicos es el mismo pote lo siento porque no otra persona es mi culpa pote pote no huyas pote pote ven aquí pote no engine te persigue pote pobre pote ya está pero quiero matar a otras personas pues no aparecen hay aquí más personas ojo ojo me mata me mata el corte sin mirar sin mirar sin mirar sin mirar muerto otro más que se quiere morir muerto lo siento pote estás aquí cerca significa que vas a ser víctima significa que vas a ser víctima pote ven aquí pote lo siento pote pote en el miki nah ya está chicos bueno ya vamos a ganar tiene un poco o sea tenemos poco para ganar nos faltan pocas bumpers de hecho yo no he notado bumpers ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí a dónde vas a dónde vas a dónde vas ven acá ven acá a dónde vas toma ahí shuriken 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 nah se curó se prefiere irse a la lava que que yo lo mate a ti una vez más 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 pote pelén 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 bocina pelén no voy a pelén exactamente pelén 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 oh me iba a matar oh me iba a matar en gym me da miedo chicos 14 kills que los gu could Captain y y o y y o y yo aunque high god